¡Vamos atrás, nos hablemos! ¡Vamos atrás, nos hablemos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, la línea! ¡La línea! ¡Vamos atrás, nos hablemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No saltes! ¡No saltes, Gabriel! ¡No saltes! ¡No saltes! ¡Comenos, comenos! ¡Comenos, comenos! ¡Pasó la derecha, moro! ¡Pasó la derecha! ¡Pasó la derecha! ¡Cállate! 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 ¡Arriba! ¡Aquí! ¡ Profundo! ¡No! 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 ¡Dame, dame! ¡Nuro! ¡Nuro! Dale, Gaby. Dale, Gaby. ¡Sigo! ¡Amergad! ¡Venga ahí, su penal! ¡Venga ahí, su penal! ¡Está de izquierdas! ¡Subimos para la derecha! ¡No! ¡Está afuera! ¡No te vengas, no te vengas, no te vengas, no te vengas! ¡Ahí va, Juan Manuel! ¡Exacto, paciencia! ¡El juez, Juan Manuel! ¡Pare, pare, pare! ¡Bien, bien la pared! ¡Bien, bueno! ¡El macho, el macho! ¡El macho! ¡El macho! ¡El macho, el macho! ¡El macho! ¡El macho! ¡El macho, el macho! ¡Vení, Juan, y ven atrás! ¡Dale, dale, dale! ¡Dala, sale! ¡Dala! ¡Eh, eh, vale! ¡Venga! ¡Amarinhas! ¡Viva, viva, viva! ¡No te vengas, viva! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a correr! ¡Dale, Nico! ¡Gracias! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos a jugar! ¡Arriba! ¡Váyanlo, váyanlo! ¡Sóper Salo! ¡Sóper Salo! ¡Salo! ¡Espera! ¡Resulta! ¡Salo! ¡Salo! ¡Venie, venia, venia! Si vamo, adentro! ¡Sizedemos los todos! ¡Ciguiremos, venga! ¡Balizad! ¡Fúbre! ¡Venga, venga! ¡Vamos! ¡Norra derecha! ¡Este qué raro! ¡Vamos, Formula! ¡Tuoguno! ¡Por abajo! ¡Tira! ¡Sale! ¡Sale! ¡V Vamos! ¡Por abajo! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Para el penal! ¡Dale, sale! ¡Rubatere! ¡No, no, no! ¡Dale, dale! ¡Eso! ¡Perfecto! ¡Avuelta! 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 ¡Miramos! ¡Fondo! ¡Fondo! ¡Arriba! ¡Dale, fuerte para el jugador! ¡Pasadelo! ¡Pasadelo! ¡Dale, Lucas! ¡Dale! ¡Dale, Bustelo! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Dale, mudón, deja de caminar! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, cachorro! ¡Vantajos! ¡Una amarilla ya! Arriba, 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 arriba. Arriba, 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 arriba. 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 A ver, ¿me disto? ¡Bien! ¡Dale, Benigrano! ¡Bien! 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 ¡Ale! ¡Bien! 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 ¡Vamos atrás! ¡Fueron 1-1! ¡Nati! ¡Se va a mudarse! ¡Nasa! ¡Nasi! 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 ¡Lucho! ¡Alivo! ¡Alivo! ¡Lucho este! ¡Lucho este! ¡Bletol! ¡Lucho este! ¡Lucho este! Una doble! ¡P ¡Lucho este! ¡Vamos! ¡Presión! ¡Presión! ¡Junto! ¡Junto! ¡No primero! ¡Junto! 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 ¡Bien, advised! ¡Negro! ¡Negro! ¡Negro derecha! ¡Negro derecha! ¡Bien! 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 ¡Arrigo el señor! ¡Aplausos! ¡Listo! ¡Deja el rato, boludo! ¡Dale un tío! 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 ¡Vale! 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 ¡Apoyalo! 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 ¡Tomarse! ¡Segunda! ¡Tres! ¡Ven a su! ¡Tomarse! ¡Chau! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Seguí, seguí! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos por la paz, muchacho! ¡Jugá! ¡Jugá! ¡Jugá a la ventaja! ¡Vamos a la ventaja! ¡Vamos a la ventaja! ¡Chau! 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 ¡Dale, dale! ¡Uscala! ¡Pedila, chino! ¡Pedila! ¡Bajá, Juani, bajá! 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 ¡¡Meternos! ¡Sacá a nosotros! ¡Meternos, Nicolás! ¡¡Sale! ¡Vamos, salón, salón! ¡Bien! ¡¡Dale! ¡Hazto! ¡Cuídate! ¡M could be la cubana! ¡Cipurá, dale! ¡Abre! ¡Vamos a luego! ¡Vamos a luego! ¡Abre! 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 ¡Si lo hace! ¡2-3! ¡Voté tranquilo! ¡Abrí la cancha, alano! ¡Aca! ¡Cambiale! ¡Tranquilo! 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 ¡Abajo! 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 Fase por fase, fase por fase, nos va a apurar, hermano. 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 Fase por fase, 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 hermano.